¿Cómo están amigos y amigas? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a la emisión de hoy de su programa Puntero Electoral, este espacio de la red informativa de ARPAS en el que hemos analizado durante la coyuntura electoral cómo se ha desarrollado pues la campaña, las propuestas de aspirantes a la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano y en este programa que es el último que vamos a transmitir de esta coyuntura de Puntero Electoral vamos a analizar el cierre de la campaña propagandística y también los posibles escenarios que se puedan tener luego del próximo domingo 28 de febrero cuando salvadoreños y salvadoreñas elegiremos a quienes nos representarán en los 262 consejos municipales, los 84 diputadas y diputados en la Asamblea Legislativa y 20 en el Parlamento Centroamericano y para hacer este análisis damos la más cordial bienvenida a Montserrat Arevalo, ella es integrante de la plataforma por la defensa de la democracia y la república, a Morena Murillo de la coordinadora salvadoreña de movimientos populares, a Luis González de la Alianza Nacional contra la privatización del agua y ya en unos minutos también pues se va a sumar Rafael Paz Narváez del observatorio de la Universidad de El Salvador. Así que damos la más cordial bienvenida a nuestras invitadas y nuestros invitados. Montserrat, buenos días, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días, un saludo a toda la audiencia y este realmente agradecer la oportunidad para debatir, ¿verdad? Y un saludo también a quienes nos acompañan en este espacio. Bienvenida. Acá en la entrevista o el conversatorio que vamos a tener. Perfecto, bienvenida. ¿Cómo está, Morena? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días a todos y todas. Usted también, Normita. Gracias por invitarme al espacio. Yo creo que es un espacio que está haciendo un buen análisis sobre el proceso electoral que estamos viviendo hoy en el país. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? Buenos días, Norma, Montserrat, Morena. Un gusto compartir micrófonos con ustedes y un saludo a todos los radioescuchas. Esperamos abordar temas importantes en esta entrevista. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Decíamos ya en unos minutos también se suma Rafael Paz Narváez de la Universidad de El Salvador. Arranquemos hablando sobre, pues, la campaña electoral. Finalizó ayer, según lo establece el Código Electoral, a partir de, desde el jueves, candidatos y candidatas, pues, no pueden promover propaganda o llamar al voto. ¿Qué podemos destacar de la campaña que hemos tenido previo a estas elecciones, tanto en aspectos positivos como en negativos? Y hablando también en términos de las propuestas, se ha señalado que ha sido una de las campañas que menos propuestas, menos contenido ha presentado a la población. También en términos de las estrategias que se han utilizado durante esta campaña y los mensajes difundidos. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué piensan ustedes? Iniciamos con Montserrat. Vamos a tener por cada uno y cada uno más o menos tres minutos para que podamos intervenir. Así que empecemos, Montserrat. Bueno, realmente esta campaña a mí me ha recordado a campañas de allá por la década de los ochentas, en el sentido que ha sido muy pobre, efectivamente, en cuanto a propuestas, en cuanto a ponerle al electorado los planes, la información necesaria para poder hacer un voto bastante reflexionado. Ha sido una campaña en el caso de Nuevas Ideas, por ejemplo, centralizada en la figura del presidente, una campaña donde se habla de tener diputados al servicio del presidente cuando los diputados y diputadas están al servicio de la población en general o de un estado. Entonces, realmente a mí me deja un sabor de un retroceso a tanto, de llegar tanto a nivel electoral a campañas, sí, de los ochentas, este, donde no había más que insultos o mensajes también de denigrar a otros y a otras, ¿verdad? Sin tanta propuesta y sin tanto contenido. Esa es la apreciación que yo tengo de la campaña actual. Claro que destacan algunas cosas centrales, ¿verdad? O algunas propuestas destacan de algunas candidatas o candidatos, pero el sabor general que a mí me deja esta campaña es que ha sido muy pobre en cuanto a la posibilidad de presentar propuestas. Obviamente, también han tenido que luchar contra un aparataje de todo estatal y de recursos, una inversión del estado en hacer campaña, ¿verdad? Los demás candidatos y candidatas y eso, pues ha sido una campaña bastante desigual también, ¿verdad? Esas son mis apreciaciones. Morena, ustedes desde la coordinadora, ¿cómo ven este cierre de campaña, los contenidos, las estrategias que se han utilizado ya casi a pocos días de las elecciones? Bueno, Norma, nosotras, aunque ya se dijo que se cerró la campaña, estamos viendo que la campaña no se ha cerrado, ¿verdad? La campaña sigue en pie con diferentes acciones y también propaganda en los diferentes medios y también quizás se cierran los medios tradicionales, ¿verdad? Pero en las redes y todo eso se sigue manejando abiertamente la campaña electoral. Como bien dijo Montserrat, es una campaña sin contenido, ¿verdad? Hay que ir a votar porque está en la casilla uno, dos, tres, lo que sea, ¿verdad? Pero ningún, casi ningún candidato está argumentando por qué ir a votar por él o por qué ir a votar por el partido, ¿verdad? Porque esta campaña se ha caracterizado porque no se vote por partido, más que todo que se vote por personas, ¿verdad? Pero en sí las personas pertenecen a un partido que no tiene una propuesta, ¿verdad? Entonces, o no, o están desligados de la propuesta del partido, ¿verdad? Y lo otro, los mensajes de odio que se han nuevamente generalizado, en ese marco también se han dado enfrentamientos, ¿verdad? El caso lamentable del 31 de enero, donde fueron asesinados personas o militantes del FMLN, que este día hemos amanecido con una noticia un poco extraña, ¿verdad? De que el muchacho este, Diego Alvarado, creo que era, Peña, que era integrante del PPI, está muerto, ¿verdad? Entonces, eso es una cuestión sin entender qué es lo que está pasando, que una persona joven, por un impacto de bala que supuestamente le dieron, haya fallecido a dos días de las elecciones, ¿verdad? Lo otro es también, con respecto a la campaña, podemos ver cómo la mayoría de candidatos anda ofreciendo construir infraestructura, ¿verdad? Que no tienen garantizado ese dinero ni tampoco tienen esos presupuestos, ¿verdad? Lo otro es las regalías que están haciendo. Yo creo que a la mayoría de candidatos específicamente se le debía de aplicar el Código Penal, ¿verdad? Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral debe de subir estas denuncias a otras instancias, ¿verdad? Porque la mayoría se le debe de aplicar el Código Penal, específicamente el artículo 295, el literal B, ¿verdad? Donde son acciones fraudulentas en un proceso electoral, ¿verdad? El estar pagando con dinero, estar entregando beneficios, ayudas o promesas a la gente o induciendo al elector a que vote o por determinado partido político debe ser sancionado. Y el Código te dice penal que lo puede sancionar de cuatro a seis años de prisión. Y se han visto cosas espectaculares, por ejemplo, el alcalde de Metapan, ¿verdad? Que tiró billetes en una avioneta, ¿verdad? Y unas cosas, un otro alcalde de Coluca, ¿verdad? Otro bailando una canción ridícula. Entonces, se han escuchado tantas estupideces en esta campaña que yo pensaba que habíamos avanzado, pero se ha retrocedido mucho. La gente tiene menos cultura y educación política, ¿verdad? Entonces, los partidos políticos han tendido a engañar a la gente y a meterlas en esta campaña realmente desagradable. Luis, ustedes como ven desde la alianza, ya Montserrat y Morena, pues, señalaban algunos aspectos problemáticos, negativos, que hemos tenido durante esta campaña. ¿Cómo ven ustedes desde la alianza? Bueno, sin duda coincidimos con Morena, como Montserrat, en el sentido de que es una campaña desprovisa de propuestas. Y en eso, sin duda, del sector que represento, con el tema ambiental, pues, se ve bastante cargado. Es decir, un poco lo que ha caracterizado esta campaña es atacar al otro, a la otra, hacer ver como los errores que cometieron en el pasado, pero no decirle al electorado qué es lo que proponemos, qué es lo que vamos a hacer como partido, qué es lo que vamos a hacer como candidatos de cara a resolver una crisis por el tema de agua, por el tema de la violencia, por el tema de la alimentación. Sino que, por el contrario, vemos fuertemente cómo se atacan partidos o candidatos sin esta propuesta. En esto, yo creo que hay que resaltar de que en este cierre de campaña se puede ver cómo, más bien en toda la campaña y en el cierre, cómo ha habido una actividad ilegal de parte del Ejecutivo en hacer campaña por un partido político. Entonces, creo que en ninguna campaña se había violentado tanto el Código Electoral, la Constitución y la ley, y hemos visto cómo funcionarios hacen campaña, hemos visto cómo recursos del Estado, que pagamos todos y todas con nuestros impuestos, se ponen al servicio de una campaña de un partido político. Entonces, es realmente lamentable. Y en esa lógica, hay que decirlo, que el partido Nuevas Ideas, su única propuesta es que va a acompañar el trabajo del presidente. Entonces, desde el tema ambiental, nos preocupa realmente porque estamos viendo una actitud del Ejecutivo orientada a la degradación de los bienes ambientales, permisivo con proyectos de muerte, con proyectos que afectan a los ecosistemas y a las personas. Entonces, en ese sentido, en la lógica de la democracia y la división de poderes, no nos convence o no es positivo que tengamos una Asamblea Legislativa con una cantidad de diputados que en vez de ser un control para el Ejecutivo, lo que van a hacer es, bueno, no legarse a todas las posturas gubernamentales, independientemente de estas, beneficien o afecten a la población. Entonces, sin duda, creemos de que es un cierre complicado y esperamos de que la población a la hora de votar, pues, tome en cuenta estos elementos. Saludamos, pues, a esta hora a Rafael Paz Narváez, que ya se nos ha unido a este programa, a este análisis que estamos haciendo. Rafael, bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias. Un saludo, compañeros y compañeras. Rafael, estamos hablando sobre el cierre de la campaña. Decíamos, esta campaña ha estado muy cuestionada debido a la falta de propuestas, a las posturas también del presidente de la República. ¿Cómo ven ustedes, desde la Universidad de El Salvador, este proceso propagandístico que hemos tenido a poco día ya que se celebra en las elecciones? Nosotros hicimos una investigación en la Facultad de Ciencias y Humanidades en conjunto con la Facultad Multidisciplinaria para centrar y lo que descubrimos es que existe una profunda política de desinformación de parte de la actual presidencia. Es decir, más que una política de información de la población, lo que existe es una política de desinformación. O sea, a partir de no solo los órganos oficiales de divulgación de la presidencia, sino de toda la publicidad que se contrata a través de los medios convencionales y muchos troles con una campaña de desinformación. Es decir, una campaña que afecta directamente la capacidad de conocimiento de la población sobre lo que acontece en el país en el contexto de la emergencia sanitaria, del manejo de la emergencia sanitaria. Esto ha tenido un enorme impacto. Sin embargo, también la población de vivir sus emociones en un contexto de emergencia sanitaria, de pandemia, como todos sabemos, manipular la emotividad de la población a través del miedo, de la frustración, aquí hemos tenido un manejo de la pandemia que ha limitado el acceso a ingresos económicos a una gran cantidad de la población. Todos estos factores hacen que la política de desinformación por una parte y la política de manipulación por la otra tenga estamos viviendo una población que tiene opiniones encontradas. De una parte considera que ha sido necesario endeudar al país con los 3 mil millones de dólares para el manejo de la pandemia, pero de otra parte casi un 67% de la población es consciente de que hay corrupción en el manejo de los fondos. De una parte la población percibe que se están tomando medidas sanitarias adecuadas por la situación es un acto propagandístico electoral. De esa manera nosotros tenemos que la población en términos de lo que conoce, en términos de lo que siente, siente una simpatía especial digamos con las proyecciones políticas partidarias que recomienda la actual presidencia. Entonces tenemos que hay una población que está profundamente confundida y que en alguna medida digamos mantiene fuertes anclajes en la cultura política y que autonismo ciudadano ha proponado por una autonomía local autoritarismo de carácter centralista. Creemos que los resultados en las elecciones de acuerdo a los estudios que nosotros hacemos no pueden definir de manera contundente que nuevas ideas y ganas van a obtener una mayoría absoluta en la asamblea. esto está muy por verse muy por discutir el sistema electoral salvadoreño es un sistema que a base de residuos garantiza una presencia los resultados que nosotros obtuvimos nos indica que la asamblea legislativa por ejemplo será más un político sin embargo hay fuertes indicios de que la ilegalidad con la cual procede la actual presidencia marque también de alguna manera y de una manera fraudulenta los resultados electorales bien teniendo este panorama y esta lectura inicial que hacen ustedes respecto al desarrollo de la campaña y a la falta de propuestas específicas y concretas para resolver los grandes problemas del país quisiera que también pasáramos a analizar específicamente el rol del presidente de la república Nayib Bukele ya decían ustedes y lo señalaban su partido Nuevas Ideas utilizó la figura del mandatario para hacer campaña lo que ya también decía Luis está prohibido no se permite prevalecerse de un cargo para hacer campaña eso por una parte y por otra el rol del presidente también ha sido de intervenir mucho durante este proceso lo hemos visto cuestionando al tribunal supremo electoral señalando un supuesto fraude y cuestionando el rol que ha tenido el ente colegiado y la oposición sus opositores durante esta campaña que opinan al respecto y que consecuencias esto puede tener para las votaciones del domingo vamos a hacer como en la ronda anterior pues la misma dinámica tres minutos para cada persona para que puedan intervenir e iniciamos con un cerrado bueno realmente el rol del presidente el presidente también ha estado haciendo campaña verdad este realmente lo hemos visto sumamente activo bueno siempre es sumamente activo en redes sociales y desde allí pues él también ha hecho todo un un trabajo de campaña hacia el partido nuevas ideas y mucho de a ver las decisiones que él ha tomado sobre la vacuna las zonas las computadoras el bypass o sea todo eso que son este cuestiones del trabajo del ejecutivo pero que que en este contexto preelectoral no se podía ni se debía hacer verdad porque no es permitido vimos como él también este pues daba verdad sus ministros y ministras no se mueven sin que él no no ordene entonces este como les decía no solamente el aparataje o sea es todo el aparataje estatal entronizado en la figura del presidente para hacer campaña política este no era digamos como no era menos de esperarse este este actuar de Nayib Bukele en el contexto de la campaña creo que era era digamos lo lo que se esperaba verdad este sí decir que en medio de todo este contexto es un papel muy triste el que el que ha jugado con muchos desaciertos también o sea el tema de no digamos disculparse por aquellos tweets donde acusó de un autoatentado verdad a la gente del del FMLN luego o sea todo ese manejo que hizo y luego no no pedir perdón ni siquiera dar el pésame a la familia verdad doliente entonces ese solo muestra de de un montón de cosas en las cuales se sigue viendo este papel tan tristemente célebre que está jugando y que pues en realidad está generando una mayor toma de conciencia creo yo y de desgaste hacia su figura y la gente está también analizando un poco más digamos el papel de él y el voto hacia este hacia este partido político verdad yo creo que realmente se sigue sigue siendo notoria la ausencia de asesores capaces de asesores y asesoras capaces verdad que le vayan orientando o no sé si es tal su grado de autoritarismo que no acepta pues asesorías ni consejos pero sí ha sido un papel bastante de hacer campaña como decía al principio de hacer campaña política y también muy 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 triste muy dejando su imagen todavía más en entredicho en círculos más críticos en círculos más más de análisis verdad de la situación Morena ¿cómo ven este rol del presidente o cómo lo analizan desde la coordinadora? Sí, yo creo que en diferentes procesos electorales muchos de los presidentes se metieron a la campaña pero ahora hemos visto descaradamente la intromisión o la injerencia del presidente Nayib Bukele dentro de la campaña sabemos que no ostenta ningún cargo de elección ni para alcalde ni para diputado ni para parlase sin embargo todo gira alrededor de él verdad este hasta el mismo slogan eslogan de la de la campaña la N de Nayib Bukele entonces yo creo que ese papel que ha jugado él dentro de esta campaña es muy cuestionable y como también dijo Luis es una forma de cómo violentar la institucionalidad y cómo romper con los marcos regulatorios o la violación del código electoral donde por ejemplo y la misma constitución verdad porque la constitución en el artículo 18 también te dice verdad que no podés realmente favorecer este a un partido político al estar en un cargo de una posición que realmente está garantizando para ellos los recursos está garantizando todos los medios y está garantizando de que realmente vayan por encima de los otros partidos políticos con toda la propaganda del ejecutivo verdad y yo creo que todavía se mete mucho más allá verdad de que los programas también del ejecutivo al servicio de la campaña verdad y como bien dijo Monserrat nosotros que vemos toda la parte también de las vacunas en el tema del Foro Nacional de Salud como las vacunas que solo se han traído 20.000 dosis como realmente se han utilizado propagandísticamente cuando solo son para un cierto grupo o va a alcanzar para cierto grupo de servidores públicos en salud y no para toda la población igual con las computadoras igual con la inauguración del bypass y últimamente todavía el día de ahora hemos visto caravanas entregando alimento entregando las cajitas estas de los víveres la fuerza armada el servicio de la entrega de todos estos víveres entonces también eso eso es lo que vemos pero también lo que no vemos verdad a muchas personas que son de de las empresas pequeñas también les ha estado garantizando darles un préstamo o crédito blando que también estaban pendientes que no se los había dado entonces él se ha metido a agilizar todos estos programas todas estas actividades para que previo a las elecciones la gente como bien dice Paz Narváez que no tiene una educación política o está haciendo la gente confundida o engañada se va a sentir también obligada a darle el voto por todo eso que supuestamente él está dando cuando todo eso es fondos públicos que nosotras mismas y todos y todas las salvadoreñas vamos a pagar Luis ustedes como analizan el rol del presidente de la república bueno fíjate de que hay varias lecturas uno sin duda es el tema de la ilegalidad que ya lo han mencionado las compañeras es decir esto de saber de que hay un marco normativo que no se respeta y es realmente preocupante que desde el ejecutivo que debería ser el encargado de aplicarlos o de ejecutar adecuadamente lo que dice la ley y las políticas públicas no se respeta lo segundo es esta lógica de ser un caudillo de caudillismo o de ser el dueño de la finca que yo aquí pueda hacer lo que yo quiera sin más poco a poco esta lógica de actuación se le ha ido yendo en contra más que todo a nivel internacional a nivel mediático ahora con el nuevo presidente de Estados Unidos y vemos cómo efectivamente esto le ha ido restando puntos entonces obviamente en esta campaña ha hecho lo que le ha quedado que es el tema del populismo si uno mira obras concretas obras concretas que del gobierno tiene que impulsarse pues no hay hay cada vez más desempleo hemos retrocedido según la CEPAL en el Producto Interno Bruto entonces la apuesta es invertir más en el tema propagandístico hacerle ver a la población de que todo está bien aunque en la realidad está mal y más o menos eso se puede ver en algunas encuestas se puede ver bueno usted considera de que la situación está mejor sí pero su situación ha mejorado no entonces es la impresión de que las cosas están bien y ahí creo mencionar de que por ejemplo todo el tema de inmigrantes todo el tema de salud vinculado a la pandemia pero no solo a la pandemia sino que también otras enfermedades que se han descuidado como el tema de la insuficiencia renal crónica esos problemas siguen ahí esos problemas siguen ahí o se han empeorado el impacto del cambio climático las pérdidas por agricultura ya está hablando que en El Salvador vamos a padecer hambruna este año entonces en este sentido las problemáticas reales se han abandonado por buscar temas que estén de moda en el cual dé un tuit bonito dé una postura bonita y eso le sigue dando caudal político un caudal político que ha servido o ha puesto al servicio de un partido político que no ha generado ninguna propuesta entonces ahí yo creo de que es una valoración negativa de la participación del presidente en el sentido de que en vez de ser un garante de un proceso democrático lo que ha hecho es irlo incluso deslegitimarlo al plantear de que se está viendo una posibilidad de fraude yo creo de que eso es muy preocupante porque el sistema que se está utilizando es el que le llevó a él como presidente es el que se ha utilizado que sin duda todos los sistemas pueden tener fallas pero que ya está llamando él que va a haber un fraude cuando las encuestas plantea de que su partido es el que va a tener mayor cantidad de diputados mayor cantidad no mayoría simple ni mayoría absoluta entonces sin duda eso es preocupante porque obviamente ya no le salen como él piensa en las cuentas y entonces está tratando de dar una justificación previa entonces creo que hay que estar vigilantes y creo que hay que hacer un llamado a los organismos internacionales a estar vigilantes del proceso electoral en El Salvador Rafael como ven desde la Universidad de El Salvador estas posturas del presidente ya usted nos decía ustedes han hecho diferentes estudios que revelan el comportamiento de la población durante la campaña el impacto de estos mensajes del presidente como analizan su rol y estas acciones o actitudes que decíamos de intervenir en este proceso solo si puede encender su micrófono por favor Rafael un primer aspecto un primer aspecto que es necesario considerar es que la figura del presidente la proyección pública del actual presidente de la actual presidencia está manejada apoyada en recursos de inteligencia artificial utilizando para desinformar de inmensos poderes cosa que en realidad hay un equipo que gestiona la actual comunicación presidencial y este equipo es el que toma el control de los mensajes que se se manifiestan por twitter de las otras formas de comunicación en este sentido creo yo que hay un mito de que hay una figura súper destacada de la actual presidencia consideramos que la actual presidencia es realmente un producto mediático y es parte del proceso de desinformación y de manipulación al cual se está sometiendo al pueblo salvadoreño el pueblo salvadoreño lo está resistiendo creemos que hay una voluntad definitiva de fortalecer un autor autoritarismo centralista por ejemplo el hecho de que a las alcaldías ya casi de meses casi un año es precisamente una acción encaminada a retroceder grandes logros en la democracia salvadoreña el hecho de que se quiera convencer a la población salvadoreña sin que la población salvadoreña comparta la premisa de que se necesita el control total del aparato del estado pero eso se hace creer se publica constantemente que la población salvadoreña está de acuerdo prácticamente en un dominio totalitario vinculado y alrededor de la figura de la actual presidencia consideramos que es una política de desinformación que realmente la persona que se toma como referente no tiene las capacidades que se le adjudican que parte de una política que se está trabajando de desinformación consideramos que si esta persona tuviera mayor posibilidad de enfrentado precisamente las cámaras ha cometido una cantidad de deslices que pues le han hecho poco menos que un asme reír ¿verdad? internacionalmente reconocido entonces es necesario tomar en cuenta que estamos viviendo una situación en la cual enfrentamos una nueva manera de comunicación política asistida por medios informáticos creo que la experiencia que va a ganar la ciudadanía salvadoreña eventualmente va a cortar en un mayor protagonismo ciudadano el gran riesgo es que aquí los resultados electorales se presenten como resultados electorales super favorables a la actual presidencia en el sentido que le van a conceder poderes amplísimos en el control de la asamblea y a través de la asamblea de otros órganos del estado cuando muy probablemente si un grave riesgo de fraude en el país y si creemos que debería implementarse una contraloría ciudadana sobre esos resultados existe enorme riesgo de que esa transmisión cibernética de los datos sea distorsionada por estos procesos de intervención hackeo e inteligencia artificial aplicada a la comunicación y justo a ese punto quería pasar a los escenarios que podemos esperar el próximo domingo que piensan ustedes tomando en cuenta ya estos aspectos que se han mencionado que pese a las críticas y a los señalamientos hacia el presidente de la república puede que tenga mucho o amplio respaldo de la población que escenarios podríamos tener iniciamos esta ronda con Montserrat bueno este realmente bueno este no deja de generar creo yo temor incertidumbre verdad yo he escuchado en gente que de las comunidades por ejemplo que por este clima también de exacerbado odio y este cero tolerancia a las posturas políticas diferentes a otras ideologías tienen hasta miedo de acercarse a la votación a los centros de votación creo que es un escenario como digo que genera cierta incertidumbre cierto temor nos hace evidenciar el nivel de retroceso que en casi bueno poco menos de dos años hemos tenido y que también este implica una revisión de de este las deudas históricas en formación política y en formación este en el tema de política partidaria de participación ciudadana a través de estos procesos para que la gente hayamos retrocedido de esta manera y la gente lo naturalice verdad sea tolerante hacia todos esos discursos de odio todas esas campañas entonces se puede prever además este todo este tema de que están hablando mucho colocando el tema del fraude verdad y de posicionando el fraude antes del evento electoral entonces da en que pensar yo creo que un escenario puede ser este con actos de violencia violencia ya si este no a nivel de redes sociales ni a nivel sino ya violencia física violencia de otro tipo como ya la que vimos el 31 de enero creo que pueden haber esos expresiones de violencia muy fuertes de irrespeto a a a las mesas y a las juntas receptoras de votos a todo este aparataje del tribunal supremo electoral y de irrespeto con violencias creo que eso sí puede pasar y este también me parece bien interesante y además muy real lo que estaba diciendo Rafael porque hay todo un aparataje y hay toda una inversión de recursos para todo ese aparataje de inteligencia artificial como la denomina entonces que puede ser también un riesgo muy real de que se pueda montar un fraude a ese nivel verdad entonces creo que es un escenario en el cual tenemos más que nunca estar observadores y observadoras también es necesario que todas las organizaciones nacionales e internacionales que se que se han dedicado que tienen una trayectoria de observadores y observadoras estén vigilantes y pronunciándose oportunamente ante cualquier situación realmente yo este que esta situación nos lleva de verdad a retroceder como 50 años en este este crecimiento un poco lento todavía con muchas deficiencias de una cultura democrática pero que habíamos avanzado y yo hoy me siento de verdad en la década de los 70 este en plenas dictaduras militares que nos mandaban a votar verdad y una ya o sea con miedo sabiendo que quizás no iba a ser válido que para qué ibas a votar o sea un montón de cosas que ya se consideraban superadas entonces yo creo que puede ser un escenario de mucha violencia de mucha desinformación de mucho intento de manipulación verdad de las personas y de la información para manipular pues a las personas por ahí me quedaría morena ustedes como ven qué escenarios podemos tener implicaciones también que podamos ir planteando al respecto bueno la mayor disputa está en el en el con los diputados la asamblea legislativa verdad entonces como bien dicen se espera que el partido de turno tenga resultados favorables verdad para su accionar o para su garantizarle todos los 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 programas los proyectos o las decisiones que tome el ejecutivo verdad entonces yo creo que si si no se da un panorama favorable como ellos lo esperan y que sería una mayoría calificada en la en la asamblea legislativa creo que se va a utilizar muchas artimañas muchas manipulaciones para querer este demostrar que 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 el resultado está equivocado yo creo que poner un escenario previo a que a las elecciones que va a haber un fraude es una estrategia que se está utilizando para poder desconocer los resultados y creo que fue crítico que el tribunal supremo electoral invitara a todos los partidos políticos al pacto de partidos políticos y ni tanto nuevas ideas pero también el cede y el fmln no firmaron el pacto entonces no sabemos si que el resultado que va a dar el tribunal supremo electoral lo van a aceptar o que o que acciones van a tomar entonces con con mucha gente que no está preparada que no está contiene contiene odio o que también es muy bélica yo creo que esperamos escenario convulsionado verdad y o confrontativo entonces eso no es bueno para la democracia pero lo más preocupante es también que dentro del tribunal supremo electoral hay una lucha hay una pugna interna yo creo que el magistrado olivo estuvo denunciando como se intentó penetrar en el sistema y hacer lo que fallara tanto en el en la parte de ensayo como también en el simulacro igual denunciaron que que se ha nombrado de parte de nuevas ideas al secretario de innovación verdad como el veedor informático de nuevas ideas verdad entonces ahí vos ves claramente una injerencia desde desde el órgano ejecutivo dentro del tribunal supremo electoral que también está siendo apoyado por por muchas personas que están en el comité de vigilancia y también por la magistrada presidenta yo creo que todo eso que estar vigilante porque puede haber manipulación o puede haber también este un un hackeo del de la página o bueno todos los mecanismos que utiliza el tribunal supremo electoral entonces debemos estar como sociedad civil atento y también cuando vayamos a reaccionar lo hagamos realmente con sensatez y también tomando en cuenta que hay mucha gente en este país que se le ha generado una cultura de violencia y que también el que esté en contra del oficialismo o quien no esté a favor de ello también puede ser este amedrentado o atacado luis ustedes cómo están viendo los escenarios que podamos tener ya tanto Montserrat como Morena pues advertían también lo que puede pasar el próximo domingo y lo tenso que puede resultar la jornada qué escenarios también podemos proyectar post elecciones con este análisis que hemos hecho y estos aspectos que se han señalado respecto al rol del presidente su injerencia y cómo puede impactar en la decisión que pueda tomar la población el próximo domingo sí bueno yo creo de que y en esto hay que decir de que lo que se vislumbra es que nos acepten los resultados que hay elementos que pueden hacer o puede provocar que los resultados no sean acorde a lo que dicen las encuestas uno los últimos errores cometidos por el gobierno que van a afectar a su partido es decir a nuevas ideas en el tema de política exterior denuncias por corrupción falta de obras el tema de la pandemia y la cómo se ha resuelto lo de la pandemia el tema de las vacunas eso sin duda va a tener un impacto pero lo otro también que yo creo que también gana gana con esto que ha utilizado la figura del presidente para su campaña y se también se vende como el partido del presidente también puede de alguna manera quitar algunos diputados o jalar varios votos pensando la gente de que está votando por el partido del presidente entonces también eso puede provocar de que sea algo diferente a lo previsto por nuevas ideas lo que generaría digamos un ambiente de su sobra o sea el hecho de que no se acepte los resultados podría generar un ambiente todavía más tenso a lo que se ha tenido y un ambiente de violencia postelectoral lo cual sin duda es lamentable considerando que tenemos otras crisis otras problemáticas que no se han no se han estado atendiendo en el tema de salud en el tema del ambiente en el tema de juventudes el tema de violencia entonces hay múltiples temas urgentes temas de país que no se han abordado bueno y en el tema ambiental nosotros hemos estado pujando por la ley general de aguas por la ratificación de la reforma constitucional por el derecho humano al agua que bueno es lo segundo va a ser la siguiente legislatura pero lo de la ley general de aguas fueron cuatro reuniones las que no se lograron porque no había corum porque no eran convocadas porque los diputados o la mayoría de los diputados andaban haciendo campaña entonces hay temas de país que se han postergado por las elecciones y si esta coyuntura electoral o si esa problemática electoral continúa después de las votaciones pues también se va a seguir postergando estos temas que son de importancia nacional y frente a los resultados que podamos tener que ya decíamos hay una alta probabilidad de que el partido del presidente Nuevas Ideas pueda tener pues un buen porcentaje de escaños en la asamblea legislativa y también de consejos municipales ¿cuál debe ser el rol de las organizaciones sociales de la academia y de los sectores que han estado generando pues opinión crítica al gobierno frente y al rol del presidente y frente pues a este posible escenario que decíamos puede favorecer a Nuevas Ideas y la imposición de un proyecto que ya se ha dicho también no democrático sin propuestas claras para resolver problemas del país con falta de transparencia y que podría profundizar el modelo neoliberal en nuestro país ¿qué rol deben jugar las organizaciones sociales Montserrat? Bueno creo que bueno jugar como siempre el rol que hemos jugado ¿verdad? de contraloría efectiva y de crítica hacia las políticas públicas creo que es un momento va a ser un momento también un tiempo que nos llama a articularnos de mejor manera a unirnos ¿verdad? porque podemos estar a veces algunos sectores atomizados entonces es un es un llamamiento a la unidad para juntos y juntas impulsar una lucha en defensa de la república principalmente y de la democracia ya que este en lo que decía en menos de dos años este la frágil 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 democracia que habíamos ido construyendo y las instituciones que se fueron fortaleciendo y se fueron creando también a partir de los procesos de los acuerdos de paz para impulsar la democracia se han visto atacadas se han visto coartadas se han visto limitadas cortadas desde ese preparataje estatal para sus funciones entonces como organizaciones nos toca seguir vigilantes seguir promoviendo la capacidad crítica de la gente promoviendo la formación política de la gente promoviendo la organización verdad creo que este es una de las roles fundamentales que nos toca y sobre todo articularnos y un llamado lo reitero a la unidad para impulsar diferentes luchas porque como ya decía creo que Luis o sea y usted misma Norma la agenda neoliberal se va a poner todavía mucho más exacerbada y con mucha más fuerza sobre todo si llegan a tener la mayoría en la asamblea verdad entonces tenemos poco todavía que no está privatizado pero ahí está el agua por ejemplo la educación entonces tenemos que defender los territorios y defender también la institucionalidad como tal entonces son tiempos que requieren mucha organización mucha articulación y mucha formación política y recuperación o mejor dicho mayor profundización en la construcción de una memoria histórica para que así también sobre todo en los sectores juveniles que están bastante despolitizados no permeen esos discursos de que para qué los acuerdos de paz no sirvieron para nada o todos somos víctimas de la guerra verdad sirvieron para mucho y hemos logrado consolidar cosas a partir de ahí entonces creo que todo eso tenemos que seguirlo formando y creo que es un rol que nos toca a las organizaciones así que por ahí por ahí lo dejo Morena ustedes qué piensan desde la coordinadora qué rol se debe jugar en este escenario post elecciones bueno este como decíamos al inicio la mayoría de de candidatos que van en estas contiendas no han dicho qué propuesta llevan o cuál es la agenda programática que llevan pero este hay bastante falta de conocimiento y también experiencia hay mucha gente que no reúne ningún requisito para estar en esos puestos verdad entonces mucho menos va a tener capacidad para dirigir la agenda política y pública de nuestro país verdad entonces para nosotras como movimiento social yo creo que todos dicen la clave verdad la lucha nuestra es siempre por los derechos de las de las personas verdad si se fijan nadie está hablando de garantizar el derecho a la salud el derecho a la alimentación el derecho a la educación el derecho al agua que en estos momentos se ven amenazados por todas las políticas neoliberales verdad políticas neoliberales que han venido destruyendo y enfermando y contaminando este país verdad entonces yo creo que el movimiento social debe mantener esa agenda de lucha por los derechos humanos por los derechos ambientales y por los derechos de todas las personas y como bien dice Montserrat hay que articularlo hay que formar esa amplia coalición en la defensa de los derechos entonces esa debe ser nuestra apuesta a partir de los resultados de estas elecciones yo creo que también hay que apostarle al nivel local verdad porque el nivel local es otra realidad en una parte que no se le escuchó al maestro donde al nivel local se le ha violentado el entregales el FODES no no solo porque estaban diciendo que no les entregaron el FODES para que no hicieran campaña electoral pero también el FODES realmente ha venido a delimitar todo el accionar que tenían las alcaldías municipales en cuanto a la proyección y al desarrollo del proyecto hay gente que no se le ha pagado hay gente que no ha recibido los pagos de un trabajo ya realizado y ha afectado el desarrollo también de muchos municipios así es que el movimiento social debe hacer también conciencia y a nivel de la población conciencia social para que la gente vote informado y vote por conciencia pero también ejerza la ciudadanía en todo momento y la contraloría no solo en periodo de versión sino que si esta democracia es representativa en todo momento los y las ciudadanas debemos hacer valer nuestro ejercicio de participar y también nuestro derecho a ser contraloría Luis ustedes como ven esta situación que rol debe tener el movimiento social desde la alianza tomando en cuenta como ya has mencionado antes el tema ambiental es uno de los temas fundamentales y que debería ser prioritario para quienes asuman en el mes de mayo en la asamblea legislativa y en los consejos municipales pero ¿cuál debe ser el rol entonces del movimiento frente a estos contextos? Sí, bueno un primer rol debería ser y retomo lo último que dice Morena debería ser el rol de ejercer una ciudadanía activa es decir esto debería ser una tarea de todos y todas pero como movimiento social retomar esto y hacer un seguimiento monitoreo control y evaluación de lo que va haciendo el gobierno y todas las entidades del estado y exigir en ese sentido el cumplimiento adecuado de la constitución y de la ley entonces si hay un actuar que está haciendo un diputado una diputada un partido político o el ejecutivo pues señalarlo si es incorrecto o si es ilegal esa debe ser tarea de todos o sea ser parte del funcionamiento del estado ser público no solo ser muchedumbre o ser masa ahora bien además de esto creo de que aparte de este seguimiento o controlía de lo que ya se tiene creo que como movimiento social y específicamente el ambiental pero aplica a todos los sectores pues proponer proponer acciones proyectos estrategias políticas públicas en general en los temas en los que estamos porque efectivamente hay necesidad de que se hagan nuevas cosas para resolver las crisis o los problemas que enfrentamos y ante la falta de propuestas gubernamentales como movimiento social deberíamos proponer en base a nuestra experiencia conocimiento experticia que es lo que puede hacer el gobierno que es lo que puede hacer el estado para resolver estas crisis y una manera de resolver que tenga el impacto más bajo en la población porque si para resolver la crisis económica la apuesta es hacer más urbanizaciones porque va a haber trabajo entonces si esto tiene un impacto ambiental que a la larga va a afectar a la población pues no es una buena solución no es un buen desarrollo sino que es un mal desarrollo y en ese sentido pues dar propuestas sustentables para todos los temas y hacer todo tipo de acciones de incidencia para que desde el estado y desde el gobierno sean retomadas y ejecutadas hemos llegado pues con esta reflexión sobre el rol de los movimientos sociales al final de este programa quiero agradecerle a nuestras invitadas a nuestros invitados por habernos acompañado a Montserrat Arevalo de la plataforma por la defensa de la democracia y la república a Morena Murillo de la coordinadora salvadoreña de movimientos populares a Luis González de la alianza nacional contra la privatización del agua y también a Rafael Paz Narváez del observatorio de la universidad del salvador muchísimas gracias por habernos acompañado gracias Montserrat muchísimas gracias a usted por el espacio y este esperando pues contribuir a esa construcción de ciudadanía consciente muchas gracias gracias Morena bueno muchas gracias vamos este domingo a votar de manera informada consciente y también sin miedo y sin violencia muchas gracias también a Luis gracias por la invitación y por el espacio para poder reflexionar y efectivamente invitar a la población a ejercer el voto a ejercer este derecho y a seguir construyendo democracia amigos y amigas a ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado le invitamos para que el próximo domingo no se pierda la transmisión y cobertura especial que haremos desde la red informativa de ARPAS para llevar detalles de cómo se viva el desarrollo de las elecciones y por supuesto análisis de los posibles resultados que podamos tener muchísimas gracias y hasta la próxima gracias